Diana, ¿qué tal si hablamos acerca del polémico caso del Carrasco que al parecer tiene un nuevo capítulo ahora con el tema de las basuras? Así es, John, también se conoce que ya comunidad de ese sector ya ha conformado una ONG y esperan que demandar para que ellos les recompense y se les devuelva todas las complicaciones que han tenido por los malos olores, las enfermedades, incluso le echan la culpa a que muchos de ellos tienen cáncer debido a los malos olores. Además, se conoció que Lebrija podría ser el próximo destino de las basuras del área metropolitana de Bucaramanga. Veamos. Desde hace aproximadamente seis meses se llevó a cabo un estudio para identificar zonas aptas para la construcción del nuevo relleno sanitario. Aunque se encontraron tres zonas, por condiciones la más grande está ubicada en Lebrija. Ya se desarrolló la fase 1 y la fase 2 y en la fase 3, que es donde ya se tiene que entrar a los predios, es donde se nos ha presentado la dificultad. Porque digamos que entrar a esos predios significa que los técnicos de la UISTEN tienen que hacer unos estudios más especializados para poder determinar si efectivamente en esas áreas potenciales que abarcan más de 600 hectáreas podemos tener al menos 100 hectáreas que puedan servir para construir el nuevo relleno y complementariamente desarrollar otras tecnologías para la disposición final. Sin embargo, esto no significa que ya se haya definido el lugar. Hasta ahora es un estudio, pues primero se efectuará una socialización con la comunidad. Es poder construir precisamente ese diálogo social con los habitantes de esa comunidad y poder concertar la entrada de esos predios, que ya sería la fase 3, y poder culminar el estudio que actualmente adelanta la Universidad Industrial de Santander. Por su parte, el alcalde de Lebrija también se pronunció al respecto. Ya iniciamos los diferentes comités y las diferentes mesas de trabajo para tomar la decisión más salomónica. Pero quiero dejar bien claro, quien en última instancia va a tomar esa determinación o esa decisión son los ciudadanos lebrijenses.